Los módulos de ventas y punto de venta se pueden configurar para trabajar de manera conjunta con el módulo de inventarios y cuentas por cobrar. En el menú de herramientas, en la opción preferencias de la empresa, tenemos la configuración de integración con otros módulos. Si activamos la integración con inventario, se registrarán de manera automática las salidas de mercancía por venta. Y si activamos la integración con cuentas por cobrar, se registrarán los cargos por venta o los créditos por cobros que realicemos en estos módulos.